Estamos poniendo en funciones al nuevo equipo de trabajo que vamos a conducir la ciudad en equipo los próximos cuatro años para seguir la transformación de nuestra ciudad y seguir llevando servicios a toda la comunidad. Así que a poner todo de nosotros, es un equipo conformado por profesionales, por gente comprometida, honesta, transparente, que realmente tiene mucha vocación de servicio, así que trabajar y a seguir construyendo el Bellavista que todos queremos. La verdad que la Intendenta me honró al convocarme para formar parte de su gabinete municipal, razón por la cual saqué licencia de mi cargo en el Honorable Consejo Deliberante y bueno, desde ya comenzando a trabajar por los derechos vulnerados de mis vecinos, como siempre. Yo realmente agradezco que se haya considerado tanto mi vocación, mi amor al prójimo, el trabajo sostenido que vengo realizando a lo largo de mi carrera, esta trayectoria que tengo en el trabajo social y bueno, para hacer lo mejor posible desde la Secretaría de Desarrollo Humano, junto a un equipo fabuloso de gente, que estoy segura que vamos a trabajar muy en coordinación para continuar sacando a Bellavista adelante. Muy agradecido con Paula por haber confiado en mí, por este lugar tan importante en el gabinete, espero poder cumplir con las expectativas, acompañarla en todo momento, cuidarla, no dejarla sola, como lo vengo haciendo estos últimos años. Agradecido a Sebastián también, nuestro conductor, por haber confiado en mí desde el primer día, a pesar de que yo vengo de otro espacio político, y apoyarme fue muy difícil, al principio fue muy difícil, y la verdad costó.